El eférico atrás para Marrechauffe, Marrechauffe para el larguero, le pega a Rosy, le saca mal, quedó para Marrechauffe, pero está contra el área, ha bristado Banueve por izquierda, que tocó para Vega, está el primero, mire, mire el remate, ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, Nacional Gonzalo Vega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional, Señor Gonzalo Vega! A los diez minutos y medio, salió mal del fondo el arquero Rosy, dejó servida la pelota de Marrechauffe, que combinó más adelante, si no me equivoco, con él, que abre bien por izquierda, la pelota vino, pero la ubicación de Gonzalo Vega, que no titudió, remató con zurda arriba, nada que hacer para Rosy, abre la cuenta Nacional, ya en doce minutos, uno para Nacional, cero para Rancistas, Gonzalo Vega, el autor del gol, ¡Gol! 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 Bueno, todo mal, hizo el arquero Rosy, regala la pelota en la salida, después le pasa por arriba de la cabeza, termina achicando mal, Vega que llenó el empeño, parecía que se demoraba el pase de Treza, que no llegaba rápido, pero definió muy bien, después Vega, remate fuerte, arriba, reitero, el arquero, no ensaya, una buena reacción una buena defensa y Nacional empieza a ganar un partido que empieza a ser más fácil Fútbol por Carve Ahí fuera de juego de la borda cuando recibía el pase de Vega, inhabilitado estaba lateral de los tricolores Ahí off, ahí de la borda, tiro libre para Rentita, casi 44 minutos por Radio Carve Estamos en la radio de la Copa América en un rato, a las 6 de la tarde José Pepe Temperán relatará Perú con Venezuela, va a comentar, se va a Sánchez Todo por Carve en esta tarde Domingo, realmente es un feliz domingo Van saliendo por derecha La tiene el bicho, el bicho con la pelota arriba el pelotazo Sale de cabeza, la va reventando adelante Cantera, regala al valor sacando Rentita por punta izquierda Allá domina Agustín Acosta Acosta hacia adelante, pecho que pone Villar Campo de Nacional, Círculo Central, balón para Duarte Ataca el bicho, balón por derecha abrieron el juego, viene para Rodales Rodales con el valor, quiere enganchar Comino para Duarte, Duarte dejando la pelota para Jim Morrison, Barella por izquierda pone Férico, allá recibe Agustín Acosta pronto a centro, 44 con 40 Más adelante, allá la pelota para Franco Pérez vuelve atrás, 3 cuartos de cancha la punta al medio Juega bien Jim Morrison, Barella metió la pelota para Villar, se hace el hueco va a tirar atención al arco ¡Gol! 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 ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Villar! ¡Gol! ¡Gol! Rentita señores a los 44 y medio Casorio la pelota que vino de la punta al medio allá la agarró el ex nacional Emiliano Villar disparó de distancia se estiró Martín Rodríguez pero es que no viene la pelota junto al posto derecho para marcar el empate en el partido Villar el gol Rentita sin nacional ahora está en 1-1 ¡Golazo! de Cololó ¡Qué buen remate saca Villar! Un derechazo bárbaro contra el palo metiéndose bien lejos del arquero que se esforzó que voló que fue tras la pelota pero que no pudo evitar el empate a traición ha sido este primer tiempo Vega para nacional Villar para rentistas Fútbol por Carve ¡Golazo! 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 Gracias.